Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Licenciada, no sé qué me pasa, veo todo azul y oro. Pero mire usted qué interesante, lo vemos en... Terapia Censei. Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Lunes 28 de diciembre, 22 horas. Estamos aquí, en Radio Conexión Abierta, para hacer un nuevo programa de terapia genéice. Y llegamos, sí, al último día, al último lunes, al último programa del año, habiendo recorrido un camino bastante arduo, desde aquel, ya no sé si lejano o no, no sé cómo lo sienten ustedes, 4 de mayo, que empezamos esta versión de terapia genéice, bien de pandemia, acompañando al hincha de boca, a todos los que tenemos este sentimiento azul y oro. Y bueno, habíamos transitado todo mayo, junio, julio, hasta llegar acá. ¿Y cómo nos encontramos? Bueno, estamos muy contentos, primero, por haber estado acompañados por todos ustedes, y segundo, porque, bueno, le hicimos el frente a un año muy especial, un año muy especial para todos, y, más que nada, desde el punto de vista de los futboleros, a los que nos encanta, y los que tenemos esta pasión, nos ha pegado bastante fuerte. Así que, hoy, como estamos parados, bueno, estamos bien, estamos contentos. Si bien este es el último programa del año, de este 2020, me estoy acordando ahora de la etiqueta de ese champán que está de moda para brindar, que dice 2020, y unas iniciales, no le quiero decir eso, ¿no? Pero, digo, la reflexión que hago es que estamos contentos, pero va a haber un continuado. Acá es como que no vamos a hacer un brindis, es como que hacemos un brindis y seguimos, porque el sábado que viene se viene del Superclásico, así que es un año particular, un fin de año particular. Pero bueno, uno tiene que saludar, uno tiene que decir, bueno, hasta acá llegamos, gracias por estar ahí, vamos a seguir en continuado, creo que esto vamos, si Dios quiere, vamos a llegar hasta el 20 y pico, o 23 de enero, o por ahí, ¿no? Si no me equivoco, acá me dicen que no, no recuerdo la fecha final de la Copa Diego Maradona, pero bueno, si llegamos al 23 de enero a Rio Caneiro, yo y todos nosotros vamos a estar contentos. Bueno, así que les decimos que nos pueden seguir por www.conexionabierta.com.ar, también nos pueden seguir por el Facebook de Terapia Genaise, y por el vivo de Instagram, también de Terapia Genaise. Hoy el equipo está diezmado, parecemos que tenemos algunos guanchopes en el equipo, si hay algún lesionado, y hoy me recordaba uno de los integrantes, que hace rato que no estamos completos. Pero bueno, no importa, acá está Terapia, le mandamos un gran abrazo a Roque, que no puede estar, pero que lo extrañamos, y extrañamos sus valiosos aportes. Así que bueno, vamos a empezar. Le decimos a todos que este programa se repite también los jueves a las 19 horas por Cadena Genaise, a los que le mandamos un gran saludo, y les deseamos un próspero 2021. Bueno, acá estoy. Buenas noches, señor Martín de Marchi, ¿cómo está? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Santi. Le mandamos un saludo a Roque, que seguro nos está escuchando. Y un año complicado, como vos decías. Tuvimos cinco o seis meses donde tuvimos que luchar, tuvimos que hablar de la Champions League, de quién la iba a ganar, de fútbol europeo. Hablábamos de todo menos de Boca. Cerramos el año, pero lo cerramos y lo abrimos, porque se viene con todo. Se viene con todo, la verdad que sí. Es un continuado, digamos. Es un fin de año medio raro, pero acá estamos. Vamos a presentar al más joven, al más milenio del equipo, el señor Santiago Canepa. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches a todo el equipo. Buenas noches a Marta y también a Roque, a todos los oyentes. Y sí, la realidad es que fue un año que a pesar de haber sido distinto para todos, para Boca fue muy positivo. Lo arrancamos muy bien siendo campeones en marzo. Y hoy en día lo terminamos con todos los objetivos cumplidos, desde estar punteros en la Copa Diego Maradona, como también ser nuevamente finalistas de la Copa Libertadores. Así que ahora, a no bajar esa energía, continuar el 2021 de la misma forma y a ver si el equipo de Miguel Ángel Ruso puede continuar como fue en los últimos partidos. Bueno, como muy bien dijo Santiago, Boca viene cumpliendo todos los objetivos. Esto es como que, diste, todos los parciales vienen y se viene la mesa de finales. Es como que los finales, en vez de tenerlos en diciembre, se corrieron y tenés que dar todos los finales ahora en enero. Y bueno, y para eso, Boca, digamos, para poder, dentro de todo, estar en carrera, ¿no? Con todos los objetivos cumplidos. Vamos a empezar por lo que pasó, por lo último, por lo que pasó ayer en la Bombonera, donde Boca consigue una linda victoria, una buena victoria en Turacán. Vamos a empezar con el análisis que hacemos siempre acá en terapia. Primero, ¿qué nota le pones al equipo? ¿Cuánto le pones y por qué? Y después, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Boca? Voy a empezar por Marta de Marchi. Yo le pongo un 8 a Boca, nota alta, me gustó. Tuvo unos primeros minutos complicados, donde Huracán le generó bastante, pero supo reponerse a esa situación. También Rossi estuvo a la altura, venía de partidos en los que capaz no convencía tanto, pero volvió a demostrar que tiene nivel de ser arquero de Boca, que puede estar bajo los palos de la Bombonera. Lo que más me gustó fue nuevamente el rendimiento de los chicos, de los juveniles que están teniendo la oportunidad, Varela, Ceballos. Obviamente no voy a olvidar de Guanchope, que tuvo la suerte de meter dos goles, pero creo que en general estuvo muy bien lo de Boca. Tuvo momentos del partido en los que no dominó, pero supo mantener el arco en cero, así que un 8. Vamos con el 8, vamos con la nota, un 8. Vamos a ver qué nota le pone Santiago Canepa. Yo voy por la misma línea que Marta, le pongo un 8-50, un poquito más, pero más que nada justamente por lo que es un partido con Huracán. Huracán no hay que olvidarse que desde que está Israel Lamonte en el banco suplentes, ha mejorado mucho últimamente. Y desde que arrancó el primer partido, es verdad, a Boca se le complicó un poco, ganó tranquilidad con esos goles que hizo, luego se complicó un poco ahí con un tiro de Lozano, pero fue un buen partido donde Boca apostó a jugadores que también tenían que ganar confianza, como son estos chicos que de a poco están creciendo mucho. Gastón Ávila nuevamente remarcó un buen partido, Varela, Rossi en el arco, y además vuelve a marcar Guanchope, que es importantísimo. Por lo tanto, creo que gracias a todo lo que fue la solidez de Boca, le terminó poniendo un 8-50. ¿Qué es lo que más te gustó, Marta, y lo que menos te gustó dentro del equipo, o un jugador de Boca? Lo que más me gustó es lo que te decía, que supo reponerse a la adversidad, sacó el partido adelante, después lo dominó, y me quiero quedar con Varela, me parece que es un jugador para tenerlo ahí, puede llegar a ser un recambio importante, hasta te diría para la Libertadores. Demostró estar a la altura, no todos los jugadores se ponen la camiseta de Boca y demuestran lo que demostró él en estos dos partidos que tuvo la oportunidad. Es cierto que no hay que apurarlo, pero me parece que si se lo necesita en algún momento frente a la llave con Santos, va a estar a la altura. Y después lo que menos me gustó, quizás ese arranque, donde Huracán lo dominó un poquito, pero después Boca rápido se puso un partido, marcó los goles, y esta vez no voy a nombrar un jugador como lo que menos me gustó. Se salva a Manuel. Se salva a Manuel, que era el candidato, vamos a decirlo, ya que lo nombraste, era el candidato. Lo tenés alquilado. Quiero, antes de preguntarle a Santiago, que es lo que más le gustó y menos le gustó, quiero saludar a la gente del Instagram, saludar a Lili, saludar a Norberto Tosicinco, quiere decir que la facción de Roque está en la tribuna de Estirapia Genaise, también Tomás Franco, también Eunice Fernández, bueno, está la jefa de la barra brava, femenina, está Elida, le mandamos un gran beso, y también está Valeria Andrea Baudris, que le mandamos arriba ese ánimo, claro que sí, le mandamos un saludo a Valeria, y preguntan por qué no está Roque, no, Roque tenía algunas dolencias musculares, y estaba con analgésicos, y bueno, así que, pero nada, nada grave, ya se va a reponer, y bueno, ya lo vamos a tener, si Dios quiere, en el post Boca-River. Bueno, ahora vamos con Santiago, decime qué es lo que más te gustó, y lo que menos te gustó de Boca. Hoy en la misma línea que Martín, en un principio me gustó mucho el partido de Alan Varela, si querés Luis, tengo ahí unos datos para comentarte, como siempre los chicos ahí de Sofascore, Alan Varela jugó 90 minutos frente a Huracán, tuvo 77 toques, una asistencia, además es el que hace el robo antes del gol de Guanchope Ávila, dos pases claves, 58 pases precisos, un 95% de efectividad, que es mucho para un mediocampista, tres de cuatro pases largos precisos, dos de dos negates, once recuperaciones, y cuatro intercepciones. Además ese dato de la precisión en los pases es importante, porque no es un jugador que se la da solo a los centrales, juega mucho el pase para adelante, no es que tiene eficacia y se la da siempre a Zambrano y Ávila, juega mucho para adelante. Claro, porque muchas veces decimos esos jugadores que lateralizan, claro, se la doy al dos, se la doy al seis, se la doy al cuatro, se la doy al tres, está todo bien, pero no es lo mismo, es un jugador muy interesante, es un jugador que estaba, pertenecía al, Boca tenía un convenio con el Barcelona, y él pertenecía a lo que sería la Masía, por decir local, era un convenio que Boca tenía, cuando le alquilaba el predio de la Candela, cuando estaba Coqui Raffo en ese entonces en el club, y bueno, y Boca podía seleccionar a algunos buenos jugadores, y él pertenecía a la filial del Barcelona, acá en Argentina, y está en Boca, así que es un jugador que ya declaró que sueña con jugar el Boca River, y es un chico bastante maduro, tiene 19 años, tiene una nena, un bebé, así que bueno, ojalá se lo ve centrado, se lo ve un chico serio, así que bueno, la verdad que tiene todas las condiciones, a mí me encanta, pero es como que quiero ser cauto con todos estos jugadores, porque todos saben, los que me conocen, si me habré, no he enojado, pero soy abonado del club hace muchísimos años, y siempre apoyo a los chicos del club, siempre quiero que jueguen bien, y que Boca les dé más cabida de los que les dio históricamente, así que, ahora vamos a hablar, porque tenemos la información del nuevo campeonato que se viene, si bien estamos todos expectantes por lo que pasa con la Copa, la Copa Diego Maradona, la Copa Libertadores, ya está el nuevo formato de lo que viene, que va a alentar, los va a poner contentos a todos los chicos, y a todos los juveniles de todos los equipos, porque se viene otra dosis, de un campeonato medio light, sin promedios, y sin, alguna, para hipertensos, como te gusta decir a vos, claro, campeonatos para hipertensos, o sea que, pero eso le puede favorecer a los chicos, para que puedan seguir teniendo, ¿no? un poco de continuidad, pero no nos adelantemos a eso, entonces, este, dicho todo este análisis, de Boca Huracán, ¿cómo viene, qué queda de la Copa, Diego Maradona, qué es lo que se viene, Marta? Bueno, se viene nada más y nada menos, que el superclásico, el sábado 2 de enero, fecha europea, no estamos acostumbrados a esto, 21 a 30 horas, se va a jugar Boca River, perdón, perdón, repetimos, cambió el horario, porque nosotros habíamos informado, nuestra página de terapia, que era a las 20, pero cambió ahora, 21 a 30, el sábado. Sí, el sábado 2 de enero, salió el cronograma, se fue a 21 a 30 horas, Boca River, en cancha de Boca, y se juega mucho en este partido, porque Boca y River, ambos tienen 7 puntos, son los punteros de la zona, Boca tiene más 4 en goles, y River tiene más 3, ante igualdad de puntos, se define por goles, Argentino Junior tiene 4, que hace un ratito perdió contra Independiente, que tiene 3, Huracán también tiene 3 puntos, y Arsenal cierra la tabla con 1, así que este partido es bastante importante, porque si hay una victoria para uno de los dos equipos, casi que define la punta del torneo, y jugar la final de la Copa Diego Maradona. De la Copa Diego Maradona, acá también llegó el jefe de la Barra Brava, están las 3 facciones, está el jefe de la Barra Brava, llegó el señor Juan Estranches, está Norberto 2 y 5, que es de la facción disidente de Roque, y Juan Estranches dice, a esta velocidad el 2 de enero juega el Clásico, y a fin de año es abuelo, me imagino que debe estar hablando de lo que estábamos hablando de este chico, Alan Varela. Así que bueno, también quiero saludar a Donata, buenas noches Donata, ¿cómo está? Una fanática hincha de Boca, y también se une Valentín Pintos y Fergonzales. Bueno, tengo Luis si querés, tengo el historial de los clásicos en la bombonera, y tengo también los árbitros, porque hay 4 candidatos ya para dirigir el superclásico. ¿Hay 4 candidatos? Sí, hay 4 candidatos, se define mañana. ¿El amigo suyo va a estar, está entre los candidatos? Y si querés te los nombro, el principal... Hay uno que es amigo suyo, le tendría que decir algo, que a veces estamos un poco enojados los hinchas de Boca. Todos los hinchas están enojados con todos los árbitros siempre, me parece. Yo prefería el padre, a Pichi. No, a Patricio, bueno, a ver, decilo, danos todas las estadísticas y los posibles árbitros para el Boca River. Te nombro del menos probable al más probable dentro de estos 4 candidatos, el menos probable Facundo Tello, que además de ser el menos probable, es el menos probable porque tuvo coronavirus, tuvo problemas con la recuperación, estuvo como un mes aislado, y no se sabe si está preparado desde lo físico, nunca dirigió un superclásico. ¿Y entonces por qué lo ponen candidato? Si viene con el coronavirus, nunca dirigió un superclásico, ¿quién lo pone como candidato? Es uno de los árbitros jóvenes, por así decirle, que le están dando rodaje, que le ponen las fichas, ya es árbitro internacional, ha dirigido partidos como Inter-Gremio, así que desde el lado de Conmebol se ve que lo avalan como buen árbitro. Lo que sí dirigió varias veces es a Boca, 16 partidos, Boca ganó 12, empató 3 y perdió 1. El último fue frente a Lanús, el que perdió 2 a 1 Boca, que hubo ahí una polémica. Después viene Pitana, Néstor Pitana, árbitro mundialista, dirigió dos superclásicos, Boca ganó 1 y se empató 1. Lo dirigió 31 partidos a Boca, de los cuales ganó 10, empató 7 y perdió 14, perdió más de lo que ganó Boca. Y luego viene el cabeza a cabeza entre Fernando Rapalini y Patricio Lustó. Fernando Rapalini dirigió un solo superclásico, que fue un empate, y a Boca lo arbitró 20 veces. Boca ganó 10, empató 4 y perdió 6. Y Patricio Lustó, que es el que parece que se encamina como máximo candidato junto a Rapalini, dirigió 5 superclásicos, dos partidos ganados para Boca, un empate y dos perdidos. Lo referió 39 veces, Boca ganó 16, empató 10 y perdió 13. Con el único árbitro que Boca perdió más de lo que ganó, es Pitana. Acá dice Pitana no, pero hay un usuario, perdón, Santi Canepa, yo cometí un error con usted. ¿Usted contestó que lo que más le gustó y menos le gustó? Sí, 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 te contesté básicamente, era eso, era Varela, y me faltó decirte que es lo que menos te gustó, pero despreocupado. No, no, decilo, porque acá el usuario, pero hoy te voy a estar con la cabeza, que no me salía el nombre a la Varela, por favor, porque si no te di la palabra, por favor, completá lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Boca. Perdón. No, 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 lo que menos me gustó, si querés, para cerrar ahí algo breve, fue el partido de Mauro, que le está costando un poco arrancar, y es un jugador que creo que promete mucho, que tiene mucho presente cuando él juega bien, pero que le está costando el último tiempo agarrar ritmo, mismo con las lesiones, y jugando a veces con Guanchope le cuesta un poco asociarse. Bueno, ahora después vamos a hablar un poquito. Lo último, Luis, sobre el partido, se jugaron 103 en cancha de Boca, que ganó 50, 103 partidos en cancha de Boca. Boca ganó 50, se empataron 32, y perdió solo 21, y un dato importante para tener en cuenta, por el lado de River, las lesiones de Casco y Anshileri, parece que ninguno de los dos llega al partido, Paulo Díaz también se lastimó, y hoy confirmaron la venta de Prato, así que River llega diezmado a este partido. Bueno, vamos a ver, y ahora lo que quería hablar, de la parte del fútbol local, digamos Copa Diego Maradona, algo más para decir, ¿influye algo el partido que están jugando ahora, que se jugó hoy del otro? El que se jugó hoy era Argentinos Juniors contra Independiente, que Argentinos Juniors tenía cuatro puntos, y ganaba, alcanzaba la línea de Boca y River, perdió 2 a 0 frente a Independiente, que no tenía puntos, este es un buen resultado para Boca, porque quedó Argentinos con cuatro, Independiente con tres, Huracán con tres, y Arsenal un solo punto. Y Arsenal un solo punto. Bueno, la parte de efemérides, que no la quiero hacer larga, porque, digamos, quiero recordar, que esto es lo que, la sección especial, que también lo hace Roque, pero, bueno, el 27 de diciembre del 88, o sea, ayer se cumplieron, 12, 32 años, ¿no? Si no hago mal la cuenta, de la muerte de Alberto José Armando, el Puma Armando, que fue el presidente de Boca, con más años de ejercicio, la presidencia, 21 años, de presidente del club, este, logró 12 títulos, entre otros, logró la Copa Intercontinental del 77, logró la Libertadores 77 y 78, logró la Copa Argentina del 69, que algunos, algunos periodistas no la cuentan, yo digo, es de loco, la Boca tiene la Copa Argentina del año 69, y también los campeonatos de primera división, del 54, 62, 64 y 65, y nacionales del 69 y 70, y Metropolitano 76, y nacionales del 76, que fue el gol ese famoso del Chapo Azul, y en cancha de Racing, al Pato Filión. Este, bueno, Alberto José Armando, a mi punto de vista, yo era chico, en ese entonces, para mí es, junto a Mauricio Macri, los dos presidentes más exitosos, en la historia del club, y lo que le quedó pendiente, fue que yo, en mi casa los tengo todavía, unos bonos, quedó pendiente, o frustrado, lo que iba a ser el estadio, una de las sedes del Mundial 78, que era el estadio, la famosa, la gran bombonera, en lo que hoy es el Dique 1 de Puerto Madero, lamentablemente, yo recuerdo de chico, ir a la ciudad deportiva de La Boca, de Boca, que se habían ganado 30 hectáreas al río, era un visionario, Alberto J. Armando, se iba a la ciudad deportiva, y había puentes que unían las islas, yo me acuerdo, había confiterías, había, era una cosa espectacular, y faltaba ese estadio gigante, que iba a ser para 120.000 personas, que hasta se podía llegar en barco, decía Alberto J. Armando, y lamentablemente, no lo pudo, no lo pudo concretar, así que, pero, vale recordar, bueno, aparte, el nombre del estadio, en diciembre, del 27 de diciembre del 2000, se cambia, el nombre de La Bombonera, en vez de Camilo Sichero, pasa a ser Alberto José Armando, que nació en Humberto Primo, es un pueblo que yo conozco, porque mi familia política es de ahí, nunca sabía que era de Humberto Primo, Humberto Primo Santa Fe, es un pueblito, un pueblito, un pueblo lindo, pero muy chico, de 4.000 habitantes, a 50 kilómetros de Rafael, a la zona del oeste de Santa Fe, y, bueno, y el Puma Armando, fue, digamos, un visionario, la verdad que, fue, en un programa de terapia genéice, y no quiero extenderme mucho, el año pasado, en otra radio, tuve la suerte de que, pude entrevistar a Federico Pollack, que, los más viejos lo deben conocer, los más jóvenes no, que fue, el presidente número 28, en la historia del club, que fue, el interventor, fue interventor, presidente de Boca, que, él dice que no, pero, todos lo nombramos como que, la persona que salvó a Boca, de la desaparición, él siempre dice humildemente, que Boca nunca hubiese desaparecido, pero agarró a Boca, en la crisis terminal, que tenía Federico Pollack, que hoy es embajador comercial, en España, representando al gobierno argentino, o sea, el embajador en España, es Raúl Alfonsi Nijo, y él está como representante comercial, se le dice embajador comercial, él escribió un libro, muy interesante, para todos los hinchas de Boca, que si lo quieren comprar, se los recomiendo, se llama De Armando a Macri, y justamente recorre, la historia de Boca, desde Alberto José Armando, o Alberto J. Armando, hasta Mauricio Macri, que fueron los dos presidentes, digamos, más importantes, en la historia del club, así que bueno, ya basta, listo lo de efemérides, vamos a lo que es Copa Libertadores, nos metemos, otra linda noticia, otro objetivo cumplido, otro parcial aprobado, faltan dos, acá en Instagram, me apareció Agustín Bota, el chico que habló sobre la suegra, de Racing, la semana pasada, a ver dale, no lo vi, mandale un saludo a Agustín, yo trato de leerlo, pero a veces no lo leí, muy bien, puso la cara de mi suegra el 24, jajajaja, puso, le mandamos un saludo a Agustín, que me hizo reír esa vez, bueno, la pasaste bien, entonces, acá, también, se metió un amigo, muy amigo mío, Gustavo, el hincha de Boca y de Pucará, dice Armando, un adelantado, Juan Estranche dice Armando, el uno, Macri, el dos, no importa, cualquiera de los dos, muy bien para Boca, después Norberto Tosicinco dice, ¿cómo se aprobó con Basile Arras? Ah, ¿cómo se aprobó? Claro, ¿cómo se aprobó con Baile Arras? Vamos a hablar del baile, de Boca Arras. A ver, ¿quién empieza a hacer el análisis? ¿Qué puntaje le pones? Marta, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó? De Boca Arras. Yo le pongo un 10, creo que no tuvo falla Boca, de hecho, si el arquero de Racing no era una de las figuras del partido, era para que Boca gane 7-8 a 0, sin exagerar, las estadísticas del primer tiempo, 14 tiros al arco contra uno solo de Racing, que ni siquiera fue al arco, terminó en córner, fue pleno dominio de Boca durante el partido, creo que lo que más me gustó, si bien yo antes del partido tenía un poco de duda, fue los cambios y el planteo del gran, Miguel Ángel Russo, creo que fue un acierto y demostró estar a la altura y no tener presión en partidos como estos, el Pulpo González, esos 50-55 minutos que jugó, creo que fue clave para que Campuzano vuelva a jugar como jugaba con Paul, creo que es un jugador que va a terminar siendo importante, hay que verse ahora con la lesión, tengo entendido que el primer partido no llega, pero la vuelta con Santos estaría, y después todo, creo que fue todo, todo absolutamente de Boca, presión alta. ¿Y lo que menos te gustó, Marta? No, nada, creo que no, difícil encontrar algo que no haya gustado, porque fue un partido que le ganó de punta a punta, y creo que fue un partido muy importante también para Fabra, que había sido muy cuestionado en el partido de vida, que se asoció con el gol de Racing, y hubo niveles muy altos, pero yo creo que entra en el podio del partido, el primer tiempo la rompió toda, generó muchas chances de gol, creo que levantó mucho, a Salvio, que se lo venía cuestionando y que yo lo venía cuestionando, también levantó muchísimo, marcó un gol y le cometen el penal para el segundo de Boca, a Tevez jugó bárbaro, yo creo que si hay que caerle a alguien acá, me acabo de acordar cuando iba repasando la formación, lo que menos me gustó es Soldano, pero porque además, si a Boca le llegan a meter un gol en el minuto 90, yo creo que hoy todos estamos hablando de los 4 o 5 goles que robó Soldano, de derecha, de zurda, de cabeza, sin arquero, me parece que un 9 no puede errar tantos goles, ya desde la pelota que tuvo en el minuto 2 de partido, destrababa la serie si lo hacía, después fijate lo que le costó a Boca marcar el gol, pero bueno, creo que Soldano puede hacer un esfuerzo increíble, que le viene muy bien al equipo, pero yo al 9 le pido goles. Santiago Canepa, todo el análisis, ¿qué nota le ponés? Lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Boca Racing. Concuerdo con Martín en lo que es la calificación, Boca hizo un partidazo, capaz le bajaría un 9-50-9 por la complicidad que tiene Racing, porque fue muy predecible, paró exactamente igual que en la ida y además hizo muy poco para poder intentar gestionar mismo algún juego o generar daño a lo que fue la defensa de Boca, pero también fue propio de la estrategia de Miguel Ángel Ruso, creo que lo hablábamos todos en la previa, que no haber puesto a Cardona era algo que muchos lo cuestionaban porque decían que era el jugador más clave para así decirlo del plantel, pero la realidad es que el ingreso de Soldano potencia muchísimo a Carlitos porque lo hace que se retroceda un poco más, apostó dos puntas muy rápidos, volvió a confiar en Villa y en Salvio que estuvieron un partido excelente y además el medio centro que fue Campuzano nuevamente con el Pulpito González que hizo que el colombiano vuelva a ser ese que fue a principio de año, la realidad es que él con Paul Fernández se veía muy beneficiado, se va Paul y empieza a jugar muy mal, empieza a perder el medio y con el ingreso del Pulpo González mejoró, hay que ver cómo evoluciona la lesión del Pulpo, muchos ponen a Varela en lugar de él porque la realidad es que es el más similar en condiciones porque si entra Capaldo nuevamente se pierde un poco ese medio campo, es una discusión más a futuro, pero la realidad es que Boca hizo un gran partido, el Cali Izquierdoz es un baluarte excepcional de la defensa y a pesar de en el segundo tiempo capaz una chance muy aislada de Lisandro López que se va cerca o mismo al final cuando él mete a Reñero, a Becaché si me refiero a él para intentar empatar o ganar la serie la realidad es que Boca lo controló muy bien no sufrió sobresaltos y concluyó un gran partido. Ahora podemos hablar. Ahí mientras Santi hablaba me acordaba del partido y creo que otro punto bajo fue Jara me parece que no está haciendo méritos como para sacar a Bufarini creo que Bufarini tuvo un bajo rendimiento uno, dos, tres partidos pero cuando entra el suplente tiene que demostrar que es más que el titular para sacarlo y yo creo que Bufarini está para volver a la titularidad me parece que es mucho más que Jara en defensa son parecidos y en ataques diez veces más yo creo que Bufarini si tiene que haber un cambio en el equipo es Bufarini y para mí tiene que jugar Guanchope también. Acá justamente se mete nuestro amigo Julio Rosso hablando de los nueve les aclaro que Julio Rosso es un crack lo que pasa es que no es profesional dice hoy es fácil hablar de que al nueve le pedimos goles porque Guanchope hizo dos el tema es que Soldano rinde y potencia a todos fue su mejor partido y solo no definió bien en el primer mano a mano eso es lo que dice Julio Rosso pero bueno las opiniones son disímiles en Orberto 2 y 5 dice a Capaldo le tienen que cambiar una pieza dental por el codazo bueno no sé si realmente es así le tienen bueno no lo sé eso realmente pero bueno ahí se mete una amiga nuestra Lucía Arlanian así que le mandamos un beso grande y que se prepare para el cumpleaños que creo que es mañana bueno seguimos con la sección de la Copa Libertadores bueno ya sabemos contra quién jugamos contra el Santos yo recuerdo en 2003 que tuve la suerte de ver los dos partidos en la bombonera y en el Morumbío le contaba a los chicos lo que fue esa alegría me acuerdo el gol del Chilo Delgado que patea en mitad de cancha la pelota iba así despacito estábamos atrás del arco pero bueno ¿qué pasa con Santos? ¿cuál es la probable formación? ¿qué es lo que podemos decir del rival de Boca? que ya lo tenemos ahí también si querés Luis para completar sobre Santos la realidad es que no es el mismo que llegó a la final en aquella época hoy el Santos es un equipo que demostró mucho en la Copa Libertadores eliminó de una forma muy lo aplastó básicamente el gremio 1 a 1 en la ida y 4 a 1 cuando jugó el local es un dato muy determinante ese porque se ve que Santos se potencia al jugar de local fue el mejor primero si no me equivoco por lo tanto después de Palmeiras mismo por lo tanto es un equipo muy importante hay que entender que Santos en el torneo nacional viene a empatar 1 a 1 con el Seara y quedó octavo en lo que es la tabla sobre esto también hay que entender que Santos viene un presente que a pesar de estar bien en lo que es la Copa Libertadores Cuca que es su técnico está un poco preocupado porque podría perder tres jugadores que son titulares en el plantel uno es Pituca otro es Luan Pérez y otro es Lucas Verísimo si querés te completo ahí un poco qué pasa con cada uno para estar un poco al tanto bueno sí decime digamos cuál es el que sí o sí es que el más difícil se le puede se puede digamos ir que no lo puede retener son tres jugadores importantes exactamente el caso más difícil es el de Luan Pérez al parecer porque el central que jugó ocho partidos está préstamo hasta el 31 de diciembre como mismo pasaba por ejemplo con Paul Fernández pero en este caso él tiene que volver al Brujas de Bélgica tiene una cláusula de cinco millones de euros el jugador quiere quedarse pero la realidad es que la nueva presidencia ya hubo votaciones va a tener que hacer un esfuerzo por mantenerlo porque el préstamo se acabaría en las próximas días y es un jugador el cual dentro de la dupla central del Santos cumplió un papel muy importante muy bien acá Rosso Julio Rosso dice Bufa ayer hizo dos fouls en el borde del área sin sentido me quedo con Jara en una pierna digamos tenemos Julio coincide con nosotros pero está bien a mí lo que lo de Jara yo les doy sincero el que llegó a Boca esos jugadores que al final yo no sé cuál es el puesto original de él ya no sé si era cinco si es cuatro si es volante no sé volante por derecha qué cosa porque la verdad yo no recuerdo en estudiantes él era volante central o era cuatro más de cinco más de cinco claro pero quizá está jugando en un puesto también que no es el de él yo creo que cómo le cuesta a veces a los jugadores cuando viste cuando te ponen viste esos jugadores polifuncionales que al final no jugás en ninguno él lo dijo en definitiva Jara te cubre de cuatro de cinco de ocho pero no es fijo en ninguna mucho tiempo digamos qué vas a decir Santi es que claro como dice Marta que eso lo dijo él hay una entrevista en la cual dice juego de todo pero no juego de nada es lo que termina pasando a Leo es lo que le pasa a mucha gente bueno vamos a ir antes ya se nos pasó la media hora del programa vamos a la noticia out of context de la semana vamos estás escuchando terapia ceneice en este caso a falta de una tenemos tres noticias arrancar con la primera es que Javi García un tipo que ya tiene 33 años amigo de Román que se estima mucho que por eso llegó al club lo encontramos en los comentarios de la hija de Riquelme de Flor poniéndole hermosa la realidad es que como dicen que las hermanas de los amigos tienen bigote esa regla no fue para Javi García como es eso Santiago acláralo a ver le puso le puso hermosa no 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 eso de las hermanas de los amigos de los amigos tienen bigote es así si siempre es así es una es una ley después también hay una dentro de la familia Riquelme Agustín Riquelme le dio like a una publicación que decía al final si la verdad que en Argentina jugaba solo en Vélez y una foto de Mauro Zárate sentado medio caliente en el banco se ve que hace alusión a los últimos partidos que estuvo ahí Mauro en el club y por último un cruce ahí entre Centurión y Ceballos en las redes Centurión subió una foto con Changuito y puso mucha bicicleta huachín mucha bicicleta huachín es verdad bueno vamos después de las noticias out of context de la semana nos vamos a la tanda y venimos quedate porque tenemos un montón de cosas para compartir y estos últimos 20-25 minutos de este año 2020 quedate Susana Martino Sociedad Anónima confeccionamos los mejores tejidos de punto suéteres mantas y ruanas la mejor relación precio calidad estamos en Instagram en arroba Susana guión bajo Martino guión bajo OK S3 Strangers fabricación de autopartes para línea pesada bulones y tuercas de rueda ómnibus colectivos y camiones Mercedes-Benz Scania Ibeco Ford Volkswagen Agrale nuestro sitio web www.s3-delmedio strangers.com.ar en twitter arroba S3 Strangers Teleport Viajes una organización conformada por un grupo de profesionales expertos en la industria de viajes a medida en Argentina y en el exterior estamos en Bulnes 1319 Cava nuestro email info arroba teleport viajes punto com buscanos en Facebook e Instagram como Teleport Viajes Complejo de canchas de fútbol de césped sintético Icto a dos cuadras del Jumbo de Lavallol calle Pichincha el 2000 contamos con parrilla amplio pincho y estacionamiento reservas al 15 5029 3996 La Rural Argentine Stickhouse la mejor carne argentina en Florida Estados Unidos desde el año 2002 brindando el mejor servicio gastronómico abierto todos los días a partir de las 11 además contamos con un mercado gourmet con productos argentinos variedad de dinos y los cortes de carne para que puedas lucirte con un buen asado entre amigos acordate si viajas a Miami visitanos en Weston reservas y menú en www.laruralgroup.com terapia terapia ceneise un espacio de reflexión boquense bueno volvemos estamos acá los últimos 20 minutos del año de este año 2020 qué pasa con el mercado de pases digamos quiero que me aclares un poco Santi o Marta el tema de el reglamento de la copa quién va a venir a boca viene solo a ver quién me lo cuenta si querés Luis yo te adelanto lo que es el tema del TMS que es el pedido especial que hay que hacer para incorporar un jugador y que pase a ser propiedad del club digamos el TMS tiene distintas fechas de apertura según cada país el TMS argentino abre el 20 de enero y Boca en este caso si llega a la final es el 23 así que poco le sirve esta fecha de TMS hay una posible vuelta de pagón porque parece que Estados Unidos no van a hacer uso de la opción y en este caso Boca va a hacer un pedido especial a la AFA a la FIFA y a la Conmebol en conjunto a las tres entidades con el propósito de que el jugador es propiedad de Boca no tiene que firmar un TMS porque ya es de Boca estaba préstamo en otro lugar y viene y se reincorpora el club porque desde Boca entienden que no hace falta la firma del TMS que reglamentariamente sería necesario en el reglamento figura eso para transferencias internacionales le aclaramos a la gente el TMS es para transferencias si yo compro alguien de mercado local no pasa nada no tengo problemas no en este caso para la Copa Libertadores si Boca va a buscar un jugador de Vélez necesita el TMS abierto igual si es para la Copa Libertadores lo puede incorporar para el torneo local sin necesidad del TMS y bueno pero sin embargo está previsto que va a haber excepciones se supone que lo van a aprobar entonces Boca incorpora a Pavón la dirigencia dijo que no va a buscar a nadie viste las declaraciones de Miguel Ángel Russo voy a hablar de Pavón cuando esté y nosotros no buscamos ningún 9 hay algunos nombres pero ahora bueno no sé si quién lo quiere decir Boca ya hizo el pedido expreso para la inclusión de Pavón digamos con el propósito este de que ya es de Boca no necesita firmar un TMS reglamentariamente si lo necesita Boca estaría pidiendo saltar este TMS y de la otra forma que vos podés incorporar un jugador para la Libertadores saltando el TMS es que el jugador venga libre que no tenga contrato con otro club entonces ahí vos lo incorporás directamente y firma para tu club pero en calidad de libre vos no pagás el pase muchas veces lo que se hace en casos de Copa Libertadores es arreglar la rescisión del contrato con el otro club y le pagás al club hacerlo de manera blue digamos al argentino pero entonces puede ser muy factible que Boca digamos se está rumoreando a ver no sé si lo querés hablar vos Santiago el número 9 que jugó en Boca es así estás muteado estás muteado no no solo uno sino dos son los jugadores que están interesados Boca se dice porque qué ocurre cuando hay jugadores que son ex Boca y están libres en el mercado automáticamente se los relaciona con el club uno es Lucas Viatri que en él mismo se consideró libre por una deuda que tiene con Colón y al parecer va a hacer un juicio ahí con el club que va a ser muy importante por lo tanto sirve más o menos lo que pasó con Independiente con Campaña o con mismo otro estilo de jugadores pero también otro jugador que quedó libre y sin condición más normal porque se le finalizó el vínculo fue Mauro Bocelli Mauro Bocelli es un ex jugador del club que ha tenido un gran pase mismo en el Corinthians creo que marcó 13 goles a pesar de que en los últimos meses no tuvo tanto rodaje pero es un jugador importante tiene experiencia en la copa se le ha cambiado con los estudiantes si mal no me equivoco creo que le hizo un gol de Barcelona en esa final de Mundial de Clubes por lo tanto sería un jugador bastante que le serviría para Boca como recambio para vos bueno yo quiero decir a la gente a ver si le sirve o no un jugador como Mauro Bocelli el jefe de la barra brava de terapia llena y se pide a Dani Alves y Benedetto o sea directamente no anda con vueltas en las últimas horas circuló el entrenador del PSG el Paris Saint Germain se fue era Tuchel ahora parece que va Pochettino al PSG está confirmado y lo que se dice es que no lo va a tener en cuenta Paredes que Paredes no es de su gusto pero Paredes va al Inter Paredes es una debilidad del Inter pero en las últimas horas y algo que se hace mucho en estos casos de Copa Libertadores de etapas decisivas es firmar como un préstamo por un mes por tres partidos y lo que haría Boca es esperar que Paredes vaya al equipo que vaya y intentar hacer tirarse el piletazo de firmar contrato por tres partidos con Paredes para usarlo frente a Santos y en una hipotética final el tema es que acá además de que el otro club tiene que tener ganas de prestárselo por tres partidos va a tener que hacer el pedido al TMS porque el TMS abre el 20 así que estamos medio complicados lo que está más seguro entonces es que viene Pavón acá nos dice Agustín Bota 12 el de la el de la el de la el de la en Charras y Sevilla por lo menos es desequilibrante Pavón era un desastre en el último tiempo y Valeria Andrea Baudris pide a Ronaldo este bueno si a Cristiano que venga yo creo que Pavón sería un gran refuerzo para Boca de hecho creo que sería titular sin dudas es un jugador muy parecido a Villa pero que tiene mucha mejor definición que Villa de las jugadas se lo criticó mucho a Pavón pero tiene muchos goles y muchas asistencias yo creo que si viene muchos dicen ¿por quién entraría? yo creo que no hay dudas que es más jugador que Villa y también se está hablando de Marcos Rojo ojo que puede ser que saben que tiene muy buena relación con Juan Román Riquelme y Marcos Rojo también quedaría en libertad de acción supuestamente de su equipo en Inglaterra pero no sé realmente yo creo que eso de incorporar me hace acordar las veces que se hizo se intentó a veces cuando incorporas un jugador para una final me acuerdo la del 91 con Newells ustedes no se van a acordar que Boca para suplantar a la Torre Batistuta había traído a la vieja Reynoso independiente y al 9 brasileño que era Charles no me acuerdo el nombre bueno y está bien que la vieja Reynoso había hecho el gol acá en la bombonera pero digamos a veces es muy difícil yo no sé si un técnico como Russo va a permitir que venga no sé en un plantel que llega hasta semifinales y vos vas y sacás al titular y pones a otro y la realidad igual Luis es que Leandro Paredes no es un jugador cualquiera es un jugador que es titular no no Leandro Paredes no no a ver yo no creo que venga personalmente es un crack no yo tampoco te digo lo que sé sacalo el caso Paredes Paredes es la debilidad del Inter y para mí no va a venir eso para mí es un chino humildemente ojalá me equivoque en el caso de Pavón y de Marco Grosso en el caso de Bocelli no no Pavón es del club Pavón tiene que entrar al plantel y el plantel lo recibe porque Pavón es del club terminó un préstamo y el plantel te recibe ahora cuando otro por ejemplo un caso Mauro Bocelli y yo creo que sí yo creo igual Miguel es muy fiel a Soldano es un jugador que a él le trajo muchos resultados pero está trayendo un campeón de América y a un 9 vos decís que al plantel no le afecta eso no lo jerarquiza el plantel es un jugador que por dos minutos no fue campeón del mundo es un 9 yo no lo estoy discutiendo digo en cuanto a los códigos de los planteles te doy mis argumentos por los que pienso que yo si fuese ruso no soy ni estoy cerca me dicen che tenemos a Bocelli sí tráemelo no lo dudo creo que se habló en un momento de que a Boca le sobraban 9 pero yo creo que hoy en día Juan Chope se lesiona bastante seguido y Soldano hace una función que al equipo le es muy importante pero Bocelli es otro yo le voy a hacer una pregunta rápida porque acá ustedes fíjense la gente como uno dice una cosa y otra otra un usuario Juan dice con lo que tenemos no alcanza otro usuario Julio Rosso dice sobra la pregunta ¿alcanza o sobra? Martín de Marchi en el medio no 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 te me hagas el roque ahora vamos ¿alcanza o sobra? no no alcanza sobrar no sobra seguro bueno alcanza vos Santiago no para mí Boca tiene plantel de sobra de sobra ¿viste? bueno ahí está muy bien vamos al polideportivo que ya tenemos la fecha de las semifinales del equipo a mí les digo la verdad las gladiadoras me dan más satisfacción no digo que me dan satisfacción pero me encanta ver jugar a las gladiadoras es un equipazo así que dame la información del polideportivo de Boca Santiago Canepa en este caso Luis Boca venció para tomar un poco lo que está pasando actualmente Boca quedó primero lo que fue la fase de grupos se clasificó en los cuartos de final donde venció por 8 a 0 a Platense ahora en semifinales tendría que enfrentar a San Lorenzo se estima que sea el sábado 9 de enero pero aún no está confirmada bien ni qué día va a ser ni el horario la realidad es que se estima que sea el sábado 9 de enero y para rememorar un poco los últimos cruces con San Lorenzo el último fue en 2019 y va a ser una victoria de Boca por 3 a 0 bueno muy bien entonces de Ex-Boca por el mundo qué podemos decir quién cumplió años por ahí no hubo goles así que nos vamos a quedar con el cumpleaños de Nathan Nandes que cumplió 25 años el día de hoy y bueno esperemos que para el próximo programa afinen la puntería los Ex-Boca por el mundo vamos a ser rápido decime cómo es el nuevo formato que se viene en el fútbol argentino a partir de febrero decime en dos minutos Marta bueno lo más rápido posible recordemos que no hay descensos de esta Copa Diego Maradona lo que sí hay son ascensos así que va a haber 26 equipos el torneo comenzaría el fin de semana del 14 de febrero hay un parate cortito ahí de 15 días para que los equipos tengan unas mini vacaciones o una mini pretemporada y en principio la idea de torneo es algo bastante similar a lo que se está jugando ahora o más similar al torneo que se jugó que ganó Lanús no sé si te acordás ese partido que le gana 4 a 0 a San Lorenzo en cancha de River serían dos zonas de tres equipos se jugaría todos contra todos lo que no queda claro ahí es si sería sorteo o si sería con con emparejamientos digamos Boca a una zona y River a otra Racing a una independiente a otra y así los mejores cuatro de cada zona se clasificarían a cuartos de final y a partir de ahí se jugaría a cuartos de final semifinal y final en cancha neutral al ser tres equipos por zona queda uno libre por fecha y acá está lo del emparejamiento que irían Boca y River uno a cada zona y acá volvería como yo le digo la tan linda y cuestionada fecha de los clásicos cuando el equipo de la zona quede libre y el equipo de la zona b quede libre la idea es que queden libres los clásicos y que todos los fines de semana haya un clásico Boca River Racing Independiente Central Nules hay que ver si los dirigentes quieren acordate que en este torneo la idea era que haya fecha de clásico después la tiraron para abajo y así simple lo que tendría de similar a este torneo es que no habría promedios nuevamente no se sumaría para los promedios del año siguiente esto es un guiño para los juveniles que están teniendo la chance de jugar les darían seis meses más para mostrarse de febrero a junio que es cuando empieza la Copa América y tampoco habría descensos pero sí de vuelta ascensos por lo que después de la Copa América se vendría un torneo largo todos contra todos ida y vuelta de 28 equipos un torneo de 54 fechas o sea que recién hay que esperar la segunda parte del año o sea que ahora viene otro mini digamos un torneo medio medio similar a este pero más similar al que te decía que la anula no a San Lorenzo bueno vamos a decir entonces ahora qué hacemos obviamente Boca tiene que jugar este sábado como dijiste muy bien 21 y 30 sábado 2 de enero y qué hacemos ponemos titulares o suplentes yo pondría un mix creo que un super clásico merece darle la importancia que hay que darle es cierto que Boca cuatro días después juega juega una semifinal frente a Santos tiene cuatro días de descanso pero haría un mix con cuatro o cinco titulares y el resto de suplentes Santiago titulares o suplentes no igual que Martín pondría un mix pero igualmente creo que el equipo B mirándolo al menos en nombres es un mix no termina de ser un equipo 100% suplente porque hay varios que han alternado constantemente en el equipo titular así que pondría un mix pero muy parecido al equipo contra Huracán ojalá que sea un augurio de algo pero nos están mandando saludos desde Río de Janeiro así que saludos dice Tomás de Estefano y dice saludos aquí Rudy desde Río de Janeiro así que bueno les mandamos un gran saludo esperemos estar el 23 por ahí bueno señores les voy a dejar teníamos mucha más información pero ya estamos les quiero dejar más de 20 segundos a cada uno sus sensaciones de haber terminado un año haciendo terapia genéice señor Martín de Marchi bueno primero que nada agradecerte a vos Luis que me diste la oportunidad de sumarme a terapia desde un principio me metí y de lleno con este programa y después agradecerle a la gente que nos bancó siempre tuvimos 6 meses bastante difíciles en los que hablábamos de lo que podíamos generalmente todos los lunes teníamos que repetir qué equipo nos gustaría que juegue qué pasaba si no estaba tal plantear escenarios imposibles pero bueno lo importante es que que se termine este año que venga un año mejor y a brindar por una buena salud para todos los argentinos usted va a brindar con ese champán que es la PS con las iniciales no exactamente lo compró Elida lo tiene va a descorchar lo vamos a comprar para el 31 el 24 nos parecía medio agresivo me parece muy bien claro aparte el fin de año ahora el 31 no el 24 más de 20 segundos para Santiago Canepa también agradecerle a Martín en un principio por haberme invitado por una parte a vos Luis por dejarme ser parte y un abrazo también a Roque que estuvo siempre apoyándonos yo entré en la realidad que en un programa cuando ya había comenzado a la Copa y la gente siempre apoyando desde afuera participando y mismo ustedes en todos los detalles por lo tanto la verdad que fue un placer y va a seguir siendo un placer formar parte aquí de Terapia Genese esperemos que los resultados sigan siendo de la misma forma para estar atentos si quieren ahora el 30 juega Boca Futsal el partido de vuelta cayó en la IA 2 a 3 contra Hebraica por lo tanto es por el partido de octavos si mal no me equivoco de lo que es la Copa Futsal para estar un poquito ahí atentos pero nada agradecer por todo y que sea Boca bien y ahora con fuerza para el Clásico del Sábado bueno yo también les quiero primero agradecer a todos ustedes a Roque a mi gran amigo Roque Apicela a ustedes dos que los estimo tanto Martín de Marchi y Santiago Canepa no me quiero olvidar de Teo Coquet no me quiero olvidar de Melina Zutera no me quiero olvidar de Damián Rey no me quiero olvidar de Mika nuestra operadora la polaca porque me cuesta decirle el apellido y bueno quiero desearles a todos un próspero año nuevo espero que lo lo mejor para todos ustedes agradecerles a todos los que a los hinchas más seguidores que están ahí en el Instagram y estuvieron todo el año la verdad que aguantando y nosotros tratábamos de darle toda la información y prepararlo con la mayor profesionalidad y seriedad posible este es un continuado el sábado que viene o sea el año que viene nos volvemos a ver para mí yo estoy muy satisfecho de haber sido tesonero y haber tenido constancia y haber decidido hacer el programa y completarlo y seguir así que pero necesitamos del apoyo del apoyo de la gente y que sean cada vez más así que bueno de mi parte brindo por todos ustedes les deseo un feliz año nuevo unas felices fiestas y un año 2021 con mucha salud primero con trabajo con paz y con tranquilidad así que bueno será hasta el año que viene esperemos volver con una con una victoria el lunes 4 y quizás lo hacemos los chicos vayan seguramente van a ir desde ellos lo van a hacer desde el estudio de conexión abierta yo lo voy a hacer desde todavía de mi casa yo todavía hago como Pergolini que no va a la cancha y dice que no va porque no van los hinchas así que dale Mario tenés que ir a la cancha eso de quedarte con las crocs en casa no sé pero bueno nada se entiende así que bueno buenas noches a todos gracias nos vemos el año que viene el lunes que viene mucha mucha suerte para todos chau chau hasta el lunes por hoy hasta acá estamos bien reservamos tu turno para el próximo lunes a las 22 en terapia Ceneice por radio conexión abierta comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado digitales digitales ah 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 ah